Hola, bienvenidos a la conferencia Igualdad de Género para padres y madres de familia. El día de hoy nos encontramos con los expertos por parte de la Secretaría de la Mujer. Tenemos a la doctora Delgadillo, a la maestra Magdalena Velázquez, al doctor Pepe Arce, los cuales se encuentran con nosotros para ofrecernos esta gran conferencia. Bueno, antes de comenzar y cederle la palabra a nuestros expertos, les recuerdo por favor llenar la encuesta de entrada que se ha colocado en los comentarios de este video. Muchísimas gracias, doctor Pepe Arce, lo dejo en uso de la palabra. Muchas gracias, Brian. Pues buenas tardes a todos y a todas. Gracias por seguir con nosotros en esta serie de charlas que hemos tenido en torno a esta cuestión de género. Y el tema, como ya lo anunció Brianda, pues el día de hoy vamos a hablar un poco sobre la igualdad. La verdad es que este tema es muy interesante porque si lo hemos escuchado, a lo mejor lo hemos escuchado en cuestiones de orden legal, de orden político, de orden educativo, pero ¿qué onda con nuestras casas? Y cómo esto nos lleva a ejercer nuestro rol como padres y madres de familia y finalmente transmitirlo a nuestros hijos e hijas. En ese sentido, pues le doy la palabra, doctora Leonor, para poder hablar sobre este término, la igualdad. ¿Cómo lo podemos entender? Y maestra Magda, también, ¿no? En esta dinámica de conversación que tenemos, ¿cómo lo podemos bajar a nuestros espacios, a nuestros hogares, a nuestras relaciones familiares? Adelante, doctora Leonor. Muchas gracias. Bueno, yo creo que podemos empezar en lo de la igualdad de género. Dicen que la casa es la que tenemos en términos de convivencia, de interacción con las otras personas, y luego la escuela. Y en ese sentido, con sus iguales, con sus pares. Y que revisemos cómo es que en casa vivimos la igualdad. Es decir, si yo sigo los roles tradicionales, o me desmarco de ellos, y siendo el varón, pues igual guiso, igual hago trastes, igual recojo, igual limpio, igual hago ropa, igual todo. O en su defecto, me apego a ese rol tradicional, pues porque me está muy cómodo. Y por otro lado, estoy diciéndole a mi hijo que cuide su manera de dirigirse con las chicas, los chicos, porque ahora estamos en la igualdad de género. Allá hay un doble discurso. Entonces, tendríamos que empezar en casa. Es algo así como el dicho este que dice, el buen juez por su casa empieza. Entonces, la igualdad de género debe empezar en casa. Si esperamos que lo aprenda en la escuela, va a ser muy difícil para quienes tenemos el papel de ser los docentes. Muy difícil porque en casa se aprenden todas las cosas mediadas por el afecto y por una historia previa. Y con eso no se puede competir. No se puede competir. Entonces, como papás y mamás, ¿qué es lo que nos toca hacer? Tenemos que concretar la igualdad de género en lo que participamos y colaboramos, sumamos en lo que es la división del trabajo doméstico. ¿Quién hace las compras? Si nos alternamos, si buscamos que esa división sea lo más igualitaria, si enseñamos a nuestras hijas adolescentes a cambiar un foco, si enseñamos a nuestros hijos adolescentes a lavar los trastes, a guisar, a lavar la ropa. De eso estamos hablando cuando tocamos el tema de igualdad de género. Es decir, no hay aprendizajes dirigidos a un cierto sexo, a un cierto género. Eso ya no pega. Si yo quiero una hija que sea una hija autosuficiente, la tengo que dar y formar justo en esta posibilidad de que se sepa poderosa. Poderosa para cambiar un foco, poderosa para cambiar una llanta, poderosa para manejar, poderosa para tomar decisiones, poderosa para seguir estudiando, poderosa para que explore ciertas experiencias de trabajo como emprendedora, poderosa y con el apoyo de la familia. Entonces, yo en ese sentido tendría que hablar, si yo tengo a mi pareja, yo tendría que hablar con mi pareja. Si yo soy papá soltero, mamá soltera, tengo que revisar qué es lo que estoy haciendo. Y buscar de qué manera en la escuela están planteando eso para que yo entre y apoye el papel de la escuela. Ahí tengamos presente que las escuelas lo que buscan son esquemas universales de buena convivencia sana, pacífica y constructiva. Entonces, ¿cuál es la tendencia? ¿Cuáles son las claves? ¿Por dónde me tengo que ir? Como para que yo lo pueda reforzar y vivir, vivir en la casa con mis hijos e hijas adolescentes. Eso es lo más importante. Sí, yo creo que esto que comenta la doctora tiene que ver mucho con esta parte de yo como papá, cómo me comprometo, ¿no? Y va relacionado con nuestros valores, porque la igualdad no está peleada con los valores, al contrario, los fortalece. Porque yo fortalezco el respeto, no porque mi esposo me va a mandar o mi esposa es la que tiene más el poder, sino más bien porque es una forma de convivencia y los dos tenemos igualdad para respetarnos unos y otros, ¿no? Y como bien lo comentaba la doctora, si yo desde casa empiezo a vivir, ¿no? ¿Cómo es que le están dando estos temas a mi hijo o hija? Pero si yo pongo o me justifico, no, es que no tengo tiempo. Es que, pues yo vivo la vida como me la han enseñado y la verdad es que nuestra vida ya no es como nos la han enseñado. Ya tenemos que cambiar esas ideas y esos patrones de repetir. Como a mí mi mamá me educó, yo voy a educar a mis hijos. ¿Y qué creen? Eso ya tampoco está funcionando. ¿Por qué? Porque desafortunadamente, y como ya lo vimos en otros programas históricamente, educábamos en desigualdad o educábamos discriminando a unos y a otros, ¿no? A alguien se le daba más favor y a otros menos. Entonces, si yo empiezo a mirar cómo estamos viviendo hoy, ¿qué me puede ayudar desde casa, no? Porque también esta parte de mi unidad familiar influye en mi unidad social. Y si yo lo veo de esta manera, puedo modificar comportamientos y cambio también formas de pensar en cuanto a comportamiento, de qué es lo que debo de hacer yo como mujer o qué debo de hacer yo como hombre. Entonces, es importante también ir clarificando desde la escuela cómo lo viven también. Y si a veces encontramos que hay un choque, en lugar de pelearme y de poner en contra a mis hijos o hijas, de no, lo que te está enseñando la maestra no es correcto, ¿cómo que ya te van a enseñar a usar el condón? O sea, no, no es porque te estén adelantando un pensamiento, sino al contrario, es para protegernos, para que el adolescente también influya en la manera de qué decisiones tomar. Porque muchas veces nos olvidamos de cosas como esas, ¿no? De darles educación a nuestros hijos en una igualdad, porque no vayan a empezar, vayan a tener ideas, ¿no? Yo creo que también por ahí debemos de tomar que hablar de estos temas implica o está relacionado con otras problemáticas que tenemos. Sí, yo creo que sí es importante que lo retomamos también por ahí para cambiar. Sí, muy bien, muy bien, maestra Mag. En fin, si a mí me gustaría regresar a una idea que soltaba hace rato la doctora Leonora, una idea que se me hizo muy interesante. Y decía, tenemos que darle poder, ¿no? Y en esto que mencionas tú también, maestra Mag, de dar las herramientas, pues ahí aparece una palabra que oímos en lo cotidiano y que está presente ahora en un discurso oficial, que tiene que ver con el empoderamiento. Triste es que el empoderamiento de las mujeres se ha entendido como una superioridad de las mujeres frente a los hombres. Y esto me llevó a pensar que empoderar no significa pasar por encima de los derechos ajenos, sino implica fortalecernos como personas para poder desarrollarnos de manera plena y acceder a los derechos. Sin embargo, frente a este escenario de un discurso que se ha vuelto cotidiano, malentendido, tenemos palabras como feminazi, ¿no? O que incluso las mismas personas que se llaman feministas asumen esta imagen de yo soy Jenny Rivera y soy más fregona que los hombres, y ahora yo me pongo borracha, y ahora yo me pongo al tú por tú, a los golpes. Entonces, ¿será así la igualdad o cómo se tendría que vivir? Bien, doctor, yo creo que en esta parte de identificar ser iguales no quiere decir ponernos alto por tú. O más bien esta parte de la igualdad, o sea, nos lleva precisamente a identificarnos que yo tengo los derechos, ¿no? Tengo mis derechos y el otro también. Ajá. Y como bien lo comentaban en esta convivencia, yo tengo, ¿no? También que ir viendo qué cosas de lo que yo hago, ¿sí? Está incomodando o está molestando al otro. Porque si yo como mujer me posiciono en una postura de, pues ahora yo soy mejor que tú, hombre, porque yo trabajo y yo gano más que tú y tú no vales, entonces ahí estamos equivocados. No estamos en igualdad. Estamos colocándonos en una posición de violencia que pareciera ser que es lo que estamos fomentando y no va por ahí. No va por ahí la igualdad. La igualdad va en reconocer que ambos tenemos oportunidades para crecimiento. Si hoy yo en mi casa, yo como mujer, tengo la oportunidad de tener un mejor trabajo y mi esposo no, o mi pareja no, pues eso no quiero decir que lo voy a desmentar o lo voy a hacer menos, sino al contrario. ¿Cómo podemos, no? Nosotros convivir para que lo que tú aportes y lo que yo aporté nos dé una convivencia mejor? O bien, si estoy, como también lo comentaba la doctora, ¿no? Soy mamá soltera o papá soltero, pero tengo hijos e hijas, les debo de dar la misma oportunidad para que ellos se sientan con la capacidad, ¿no? De poder fortalecer sus talentos, de poder decir, yo quiero estudiar esto, papá. Yo quiero mecánica siendo mujer, ¿no? O yo, papá, ¿sí? No me interesa la mecánica. A lo mejor quiero secretaria, ¿no? Yo quiero, no sé, o sea, no tenemos que colocar tampoco la educación en esta parte de ¿por qué eres mujer te toca estudiar esto? ¿Por qué eres hombre te toca estudiar eso? Tampoco va por ahí. La igualdad nos lleva a mirarnos, a tener oportunidades en los diferentes ámbitos, en educación, en la salud, en lo laboral y hasta en la diversión. Porque también ahí tenemos que seguir, ¿no? Yo creo que también es quitarnos esas ideas erróneas sobre qué debemos de construir desde el hogar. Ay, doctora, ahora la pregunta, ¿no? Sigue en el aire. La maestra Magia nos ha dado sus impresiones y su comentario. ¿Qué opina usted de esta idea de la igualdad entendida como una superioridad femenina? Yo creo que es una pregunta tramposa porque se trata que las mujeres tengamos el mismo acceso de oportunidades que los varones, no de que seamos superiores a ellos, como en el machismo, que ellos se colocan como superiores a nosotras y nos colocan como subordinadas a ellos. Este tipo de varones que se orientan hacia allá, ¿no? Hacia esa postura de interacción entre géneros. A mí me parece que las mujeres tenemos que acostumbrarnos y hacerlo tan frecuente que se haga hábito al poder. Es una frase que le está dando vueltas y no hay que recortarle ni aumentarle. Es necesario que nos acostumbremos al poder, al poder de ser independientes, de autodeterminarnos, al poder de dejar estos estereotipos de que yo nací para ser madre o yo nací para casarme. Eso ya está más que superado, o sea, no funciona, no opera, no opera. Ahora lo que funciona es que efectivamente llevemos estos planteamientos de igualdad, igualdad real entre hombres y mujeres. Porque, pues, sí, mucha democracia y mucha, pues, en esta misma cuestión, ¿no?, de que somos iguales en derechos, pero la realidad sigue mostrando brechas salariales, sigue mostrando desigualdad en representación política, sigue mostrando desigualdad en la matrícula de estudios de ciertas licenciaturas, sigue mostrando desigualdad en el interior de las casas, de que se le da privilegio a los varones, a los varones hijos y no a las mujeres hijas. Y esto revela lo mucho que nos hace falta avanzar, avanzar de manera congruente, de manera sólida, firme, coherente en ese sentido. Entonces, papás y mamás se tienen que cachar, ¿qué tanto la mamá se subordina? Y entonces, siéntate y te sirvo la mejor pieza, me siento yo para hasta el final y me sirvo las obras. Eso es lo que están aprendiendo nuestros hijos adolescentes. Y es lo que han visto seguramente durante toda su vida, en infancia y ahora que son adolescentes. Entonces, ¿qué van a hacer en la escuela cuando estén con compañeras y compañeros? Van a reproducir lo mismo. Y para ellos no va a tener sentido el que respeta a la mujer, respeta al varón que es homosexual, respeta al indígena, respeta a quien tiene distintas formas de pensar, de actuar y de ser, que tú no le va a sonar, porque lo que aprendió fue una falsa superioridad. Entonces, ¿hacia dónde tenemos que ir desde casa? Tenemos que romper esos estereotipos, tenemos que cacharnos, tenemos que revisarnos, tenemos que modificar lo que sea necesario modificar. Porque, como lo hemos dicho, sí, la palabra enseña, pero el ejemplo, el ejemplo arrastra. Entonces, si yo quiero que mi hijo y mi hija efectivamente se vayan con esa sensibilidad ciudadana, esa sensibilidad personal de lo que es el respeto, para evitar actos de violencia, actos discriminatorios, actos vejatorios, yo tengo que mostrarle, yo tengo que ser el referente de eso. Y entonces, sobre de eso y el diálogo abierto de cómo somos y por qué lo somos y para qué lo somos de esa manera, lo voy a convencer, la voy a convencer. Y que cuando llegue con personas que se conduzcan con el prejuicio de los estereotipos. Entonces, si queremos que nuestros hijos e hijas aprendan esto, necesitamos nosotros revisarnos. Revisar una forma seria, de una forma auténtica, de una forma repetida, repetida, porque, pues a la primera no vamos a ver todo, ¿eh? Y más si creemos que estamos en lo correcto, ¿no? Y que, ¿cómo yo voy a cambiar? Entonces, sí hay que hacer este ejercicio para que nuestras hijas tengan un aprendizaje viva con el ejemplo. Bien, bien, doctora Fiense, en ambos comentarios, pues yo he escuchado algo muy importante, que es la cuestión de la violencia, ¿no? Ambas han hecho mención justo a la violencia y la verdad es que a veces existe esta creencia errónea de que la violencia viene de afuera, ¿no? La violencia que se ejerce contra las mujeres y los hombres viene de afuera, de lo que los hijos ven, de lo que en la escuela les enseñan, de las mañas que aprenden, ¿no? Con sus compañeros. Y bueno, frente a la violencia, la pregunta que me gustaría hacerles es, frente a la violencia, ¿cuál es la responsabilidad de la familia? ¿Cómo identificarla? ¿Cómo saber que estamos viviendo en una condición de desigualdad? ¿Y cómo denunciarla, que es lo más importante? Adelante. Maestra Maga, adelante para ir en ese orden. Sí, sí. Gracias, doctor. Yo creo que aquí colocas tus preguntas, como dicen por ahí, el dedo en la llaga. ¿Y por qué el dedo en la llaga? Porque desafortunadamente hemos normalizado la violencia. Nos hemos acostumbrado a ella, ¿no? Independientemente que la veamos de manera cotidiana en las noticias, en la familia, desafortunadamente, también se ha normalizado. Porque es normal que entre cónyuges insulte, es normal que entre hermanos, ¿no? Nos lastimemos a veces en broma y broma, pues también a veces nos ofendemos, ¿no? Y es una manera de normalizar la violencia. Y no se da el respeto, el reconocimiento del otro. Es normal que el que tenga el poder someta a los otros. Y me estoy refiriendo cómo va la cadenita, ¿no? Como dicen por ahí en la escalera de la violencia, el papá, la mamá, la mamá, los hijos y los hijos, ¿no? Hasta la mascota. Por eso es que hemos escuchado, ¿no? De jovencitos, niños, que llegan a maltratar a sus mascotas. Ajá. Entonces, en ese sentido, también es importante que nosotros vayamos viendo. Yo estaré viviendo violencia. Es preguntarnos, ¿no? Mi esposa o mi esposo se dirige a mí con respeto o está ejecutando conmigo violencia. Y entonces es importante reconocerla. O sea, ¿qué sería la violencia física? Pues, si entre broma y broma ya me dieron una cachetada, ahí, aguas. Aguas porque entonces estamos hablando de violencia física, ¿no? Si entre broma y broma de repente, ¿no? Estamos en una reunión y, no, a ti no te toca tomar la copa. O no te toca tomar esto, te toca servir. Porque tú llegaste aquí para servir. Aguas, ¿no? Porque es como que de las conductas cotidianas que estamos teniendo, y se vive, ¿no? Y se vive. O también cuando nos dicen, ay, es que mi hijo es bien bonito, pero también es bien burro. ¿Cómo? Aquí le estoy mandando doble mensaje a mi hijo, ¿no? O es burro. Por un lado, le estoy reconociendo que es bonito, pero también es burro. Ahí ya lo estoy lastimando. Y esa es violencia verbal que nosotros ejecutamos y que vemos, ¿no? Pues, ahí la estamos normalizando. Entonces, por eso sí sería como que ir viendo cómo me estoy dirigiendo yo. Si también, cuando no hacen las cosas como yo les digo, ¿ya les solté el trancazo? ¿Ya les solté el golpe? ¿Ya les solté la cachetada? Aguas. Porque ahí es una manera de estarnos violentando y que en la apariencia no la vemos porque la hemos normalizado. Entonces, es como que ir teniendo esa claridad, ¿no? O hoy no puedes salir, ajá, no te tengo que ir a ver a tu mamá porque hoy no me tocó trabajar aquí y entonces yo voy a estar aquí todo el tiempo, ¿no? Si se dieron cuenta ahora con la pandemia, ¿por qué incrementó la violencia? Porque no sabíamos convivir, porque no saben convivir las familias, ¿no? Como que queríamos cierto orden, cierta forma de ser y entonces, ¿por qué incrementaron las llamadas? Mi esposo me está haciendo eso, o mi esposa me está haciendo aquello, no me da esto. Hay que mirarnos cómo estamos relacionándonos porque la normalizamos. Entonces, yo ya hablé de dos tipos, de la psicológica, de la física, pero también está, ¿no? Esta parte de a través de las redes, a través de cómo yo me apropio, ¿no? De tus contraseñas de tu teléfono, de todo esto, porque tengo que tener el control y es parte de esa violencia emocional que yo te controle. Ah, pero lo acepto porque me quiere, es una manera de demostrarnos, ¿no? Entonces, aguas, yo creo que en esta primera pregunta por ahí me quedaría, hay que ver cómo la estamos normalizando. No sé si la doctora quiere abonar o le sigo en la función de las... Yo sí puedo comentar con Mac en esta cuestión tan delicada que ya estamos acostumbrados, ya, lo damos por hecho, hasta chistes, el chiste popular es que de verdad la dejamos así como si cualquier cosa y la festejamos sin registrar qué es lo que estamos aceptando. Como por ejemplo, si es una familia con hijos, pues mamás, amárrenme a sus gallinas porque mis gallos andan sueltos. Eso qué... O sea... Estaba viendo un TikTok donde lo cuenta una chica y de verdad no registra qué es lo que está contando. acerca de que está en una bicicleta y el padre le pregunta, me gané este... me lo gané en una rifa. Luego la ve con un abrigo y ¿qué pasó? puso otra rifa. Al día siguiente, pues ella se estaba duchando y le dice el padre, mi hijita, lávate bien el boletito a ver si nos ganamos una casa. eso qué, por favor, es ofensivo, es humillante. Y la chica pensando que está contando el mejor chisaño. Estaba viendo los matices donde sacan a un generador de la violencia que resulta ser... ponen la fotografía de Woody Allen y Woody Allen deja la hija que fue su esposa por la hija que adoptó. Ahí hay una figura de incesto simbólico y se pone a Woody Allen. O sea, ¿qué estamos haciendo? No sirve de nada hablar de este tipo de cosas cuando ni siquiera somos capaces de cuestionar lo que estamos haciendo. O cuando, por ejemplo, vemos en los periódicos o en la internet estos comerciales donde colocan a la mujer como un objeto de consumo y que hay mujeres que se enganchan y se enganchan de una manera para colocarse en la vitrina y mantenerse vigentes y operación tras operación para gustarle a quién para hacer qué cosa. y esto nos lleva a otras cuestiones tan importantes como el hecho de que ¿qué les enseñamos a nuestros hijos que vean con respecto a las mujeres? ¿qué les enseñamos a nuestras hijas que vean con respecto a los varones? ¿qué les enseñamos que vean con respecto a sí mismos y a sí mismas? Porque eso es lo que van a reproducir. Entonces, esto de la normalización a mí me parece que es lo que tenemos que entrarle de lleno de manera frontal y tener ese cuestionamiento crudo ¿yo en qué ayudo a que mi hijo supere conductas de machito? ¿yo en qué ayudo en que mi hija supere conductas de de tontita de inútil? ¿de eso estamos? Ese es el fondo yo quería comentar aportando algo a lo que dice la doctora ¿no? Si nosotros como papás entendemos la responsabilidad que tenemos para cambiar esa forma de pensar esa forma de actuar es importante que nosotros nos vayamos ¿no? dando la oportunidad de mejorar y mejorar en el sentido de que si algo de lo que yo vivía en mi familia no me funcionaba lo tengo que cambiar porque también mi manera de vivir actual está cambiando la forma en como educamos a los hijos está cambiando entonces eso me lleva a tener la oportunidad de que hombres y mujeres en casa participamos de igual manera ¿no? Todos y cada uno de nosotros también desde esta parte yo tengo que ir viendo como a veces también fomento ¿no? si yo fomento estereotipos ya me caché pues lo cambio eso es algo que tenemos que mirar ajá para irlo irlo viendo en esta parte de mi responsabilidad como padre y también otra responsabilidad que tengo ya vamos cerrando ¿no? porque esto está como en ir a ir a la escuela es ir ¿no? a las escuelas para comprometerme y ver cómo puedo yo fortalecer esta parte es lo que tenía que decir gracias Pepe bien muy bien pues bueno con eso creo yo que ya tenemos buenas directrices para saber cómo orientarnos ¿no? y acudir justo a las instituciones que sean necesarias pues para orientarnos si es que tenemos algún tipo de duda ¿no? en ese sentido pues bueno los invitamos a que estén al pendiente de la Secretaría de la Mujer de los servicios que les ofrece en materia de violencia y de orientación así como de las diferentes secretarías con las que contamos al interior del Estado de México regreso el micrófono entonces a Brian muchísimas gracias Brian con esto cerramos muchísimas gracias doctor Pepe Arce maestra Magdalena doctora Leonor por la gran conferencia que nos ofrecen para todos los padres y madres de familia del Estado de México de media superior pues no me queda más que agradecerle por esta serie de conferencias que nos ha otorgado la Secretaría de la Mujer desde la Dirección de Igualdad Sustantiva a nombre del doctor Israel Jerónimo López les agradecemos a ustedes que nos han acompañado durante este curso así como a las autoridades que les permiten estar aquí también agradecemos a los que nos han visto el día de hoy les recordamos por favor llenar la última encuesta de salida que se encuentra en los comentarios del video muchísimas gracias a todos y sigan viendo los videos de esta serie y sigan viendo y